En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Oh Dios, que alentaste en María Teresa González Busto, el amor incondicional a tu Hijo Jesucristo y a María, nuestra madre. Te alabamos y te damos gracias por su vida. Tú la elegiste para consolar y ella respondió con un sí generoso, en caridad y misericordia, siguiendo las huellas de María Rosa Molas. Danos tu gracia para vivir como ella la alegría, la humildad, la libertad, el amor a los pobres y a los enfermos, el Espíritu misionero. Que tu Espíritu avive en nosotros, familia, consolación y en tu Iglesia, la salida, capacitándonos para escuchar el clamor de los pobres y de la tierra. Concéenos la gracia de vivir la coherencia evangélica para ser instrumento de transformación, implicándonos en la defensa de la vida, la justicia, la paz y el cuidado de la casa común. Amén. Palabras de María Teresa González Justo y de los pobres y la tierra claman consuelo. Estaba algo tranquila sobre la humildad, pero me he dado cuenta que aunque las cosas me hagan empujadas por la gloria de Dios, me puedo buscar a mí misma en una lectura, en un rato de charla, en un trabajo mandado por obediencia, incluso en el apostolado. María Teresa González Justo y de los pobres y la tierra claman consuelo. La humildad es una virtud esencial en la vida cristiana. María Teresa es una mujer humilde. Lo es desde la raíz. Solo Dios es objeto de su amor y razón de su esperanza. Dios es el único que merece gloria. Vive en su presencia y es él quien la impulsa, la mueve a amar, la lleva a la acción. Vive la humildad con pobreza de espíritu en clave de bienaventuranza. María Teresa tiene sus ojos fijos en Jesús, el siervo. Contempla abismada el misterio de la encarnación. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por ello, su regla de oro es la humildad. Sabe por experiencia propia que el amor y la caridad se sustentan en la humildad. Nunca gusta sobresalir. Al contrario, se abaja pasando por una de tantas. La humildad le hace vivir en la verdad. Con sus sencillos y significativos actos cotidianos, testimonia que Cristo, quien vive en ella, su vivir provoca admiración en algunos y rechazo e incomprensión en otros. Hay quienes la tachan de simple y de tonta. Mientras tanto, María Teresa sigue su camino, conducida por el Maestro interior, transparente y limpia, libre ante quienes la alaban o la denigran. María Teresa obedece a la voz del Espíritu en su interior. Dirige su atención a los que de un modo u otro claman consuelo. Volcando todas sus capacidades en ellos. Escucha, cuida, acaricia, acompaña. Les proporciona todo aquello que les puede dar mayor bienestar. Como María Teresa, contemplemos a Jesús. Fijos los ojos en Él, aprenderemos a apartarnos del ansia de poder, de la búsqueda de prestigio, de la preocupación por los bienes materiales. Abramos con confianza nuestro corazón a Dios y seamos coherentes con la fe que profesamos. Pidamos al Señor el don de la humildad, fundamental para un mundo como el nuestro, tan lacerado por dinámicas de prepotencia, narcisismo, egocentrismo, y tan necesitado de atención, solicitud, cuidado. Deseemos y cultivemos la virtud de la humildad. Tengamos un mismo sentir, un mismo amor, lejos de las rivalidades y de la vanagloria, no buscando nuestros intereses, sino el interés de los demás, procurando gratuitamente el bien de los otros. Tengamos un mismo sentir, un mismo sentir, solo sé que fuiste tú que me llamó, hasta el instrumento de consolación. Cuidado y me hice de nuevo, aunque sea de mi pecado, pues confío en mi Señor que vas conmigo. No se puede amar a Dios, si no amamos al hermano, a quien vemos. Cuando quiere yo mentir, como cabe amor a Dios, y a quien se habla a todos mis hermanos. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene fronteras, el amor no tiene fronteras. Cada día siento que tú me lo pides, que yo de mi vida por llevarte a todos. Con detalles muy pequeños, con detalles muy pequeños, y con gestos muy humanos, van a ser felices a quienes están a mi lado. Y por eso es necesario, que yo de mi vida por llevarte a todos mis hermanos. Y por eso es necesaria la oración. No quiero estar siempre disponible, y que todo el que me busque a ti te encuentre. Por eso es necesaria la oración. Porque yo no estoy vivida, como la darías tú, y así pueda andarte gracias y seguirte. Es que no pase del alma ante mi hermano, y que sean para mí los preferidos. ¡Gracias! Los enfermos, los pequeños, los que sufren y los pobres, porque tu Señor Jesús vives en ellos. El amor no tiene fronteras 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 Oración final Padre nuestro, alabado seas por María Teresa González Busto Gracias por su vida en salida Por su sencillez, su alegría Su servicio a los pobres y a los enfermos Y por su espíritu misionero Padre nuestro, que su testimonio sea estímulo para nuestro peregrinar en la fe Danos tu gracia para despojarnos de todo aquello que no es evangélico Padre nuestro, que tu espíritu nos abra el amor hasta el extremo Amar con todo el corazón y con todas las fuerzas En el pobre y el enfermo En el migrante y en el refugiado En el niño y el joven Está la imagen de tu hijo, nuestro hermano mayor Servirte en ellos es felicidad que tanto buscamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén María Teresa González Busto Ruega por nosotros Desde el Padre, desde el Hijo, desde el Espíritu Santo Amén Solo sé que fuiste tú que me llamó A ser instrumento de consolación Hoy te doy mi sí de nuevo Aunque sea de mi pecado Pues confío en ti